40 España y Latinoamérica, preparen el whisky, preparen el coco que ya está aquí Jay Kinez en la casa con nosotros ¡Eso! Justin, ¿cómo está hermanito? Todo bien, gracias a Dios Bienvenido aquí a tu casa a los 40 Rival Show en toda Latinoamérica y España Gracias, muchas gracias Estamos de nuevo de vuelta, de vuelta en la casita Un año en que no has parado tampoco, ¿eh? Claro, no, mucho trabajo Estuviste aquí el año pasado con el lanzamiento de tu disco Tuvimos tu participación en los festivales de los 40 Music Awards también Correcto Y ahora presentándonos, bueno, lo último ha sido este whisky y coco La versión remix Versión remix con Ozuna Ozuna se subió ahí también El Osu también ya aquí en la fiesta para que ya Ya esté todo Puerto Rico ahí representado Con Mike Towers y con Justin Quiles Correcto, ahí está con Mike Towers y Ozuna, el remix La original es junto a Mike Towers y el remix, pues, ya tú sabes, con el oso ¿Qué tal, cómo están siendo estos primeros meses del año? Porque también lanzaste con Carol, ¿verdad? Sí, increíble, fíjate Con Daddy Yankee también Sí, no he parado este año Este año ha sido tan, tan, todas como que Todas estas canciones, pues, la de Daddy Yankee la tenía grabada La de Carol se grabó al principio del año Pero la de Yankee yo la tenía grabada Whisky y Coco ya yo la tenía grabada Hace más de un año Y, pero, salieron todas al principio de este año Así, corrida, back to back El Ahora y el Día junto a Daddy Yankee y Dalex Ojo Ferrari junto a Carol G Whisky y Coco junto a Mike Towers Y ahora el remix junto a Ozuna Tengo también en Bajita junto a Nati Natasha y Omar Korts Así que hay mucho material en la calle Bueno, Jake Hill es siempre orgulloso de su sangre boricua Puerto Rico representando Pero nacido en los Estados Unidos Sí, fabricado en Connecticut ¿En Connecticut? Y me crié en Puerto Rico, sí En Aguadilla, Puerto Rico Pues entonces, me vas a permitir que te muestre una cosa Ahora mismo como noticia Que no sé si sabes, supongo que no Porque es algo de estos últimos días, últimas horas Y es que eres nuestro primer invitado De los 40 Global Show En esto, que vas a ver ahora mismo ahí arriba Y es que llegamos, los 40 USA Por primera vez, los 40 en Estados Unidos Ahí tienes, esta es nuestra homepage La página web de los 40 en Estados Unidos en tu tierra Así que, saludamos a todos los hermanos y hermanas Que escuchen esto, también desde los Estados Unidos ¡Eso! ¡De América! En este momento A toda mi gente de la USA Aquí tenemos los 40 USA Que estamos también pues celebrando Pues como veis, ya estáis todos ahí Mira, aquí tenemos a Jacob, a Quevedo Tenemos a la gente también representando de México Sabes que está ahora peso pluma, muy on fire Claro, on fire, está peso pluma, sí Los corridos tumbados mexicanos Y hoy J. Quiles, también aquí Eso, aquí estamos En la casa Qué gran noticia Sí Ya están en toda Latinoamérica En Norteamérica Y están coronando todo el mundo ¡Pronto, Borasia! Estamos, estamos felices, por supuesto De que se expanda nuestra gran familia De los 40 también Increíble En USA Sí, es como un sueño también cumplido Por supuesto Poder llegar a todos los millones de latinos Muchos Que estáis viviendo en Estados Unidos Sí, en Estados Unidos viven muchísimos latinos Yo creo que hay más puertorriqueños en Estados Unidos Que en Puerto Rico Que en Puerto Rico Sí, sí, sí Y hay muchos mexicanos también Con 30 millones de mexicanos Sí, 30 millones de mexicanos en Estados Unidos Increíble Creo que 28 están en Los Ángeles Sí, sí Y lo resto por el resto De los Estados Unidos de América Correcto Es muchísimo Muchos latinos Qué maravilla Sí, hemos tenido aquí Recientemente también compañeros Hermanos de México Con el que hemos estado comentando este tema Y hay que mirar atrás en el tiempo No era tan normal que los americanos Los estadounidenses aceptaran al mundo latino Y a la música latina Con esta abertura de mente que hay hoy en día En el que a pesar de no conocer las letras Van llenas los conciertos Y están ahí a tope con nuestros ritmos Y los americanos yo creo que les encantan Yo creo que la música latina Ya ha llegado a muchos lugares Y los gringos los tenemos bailando reggaetón Andando hasta abajo en todas las fiestas también Quería llegar hasta ahí Porque sois vosotros los que lleváis más tiempo En el mundo del reggaetón Hace pocos días que estuve aquí Yandel también sentado Yandel que le va increíble con la canción nueva Yandel Sí, la canción con el verso Sí, y leyenda del género Yandel tú sabes Son unas leyendas Yandel gran amigo mío también A pesar de ello tú también A pesar de no estar Desde la primera vieja escuela De Wisin, de Yandel De Anomar, etcétera Me llevas ya mucho tiempo Y sigues dándole la mano también A la gente que empieza En el mundo del reggaetón Y de la música urbana latina en general Por ejemplo, Daleks está también Dentro de las canciones Como la que acabas de nombrar Junto a Daddy Yankee A la leyenda de Yankee Tenemos a Daleks ahí en esa canción Con Daddy Yankee Ahora acabo de grabar Con un chamaquito nuevo Que es el que canta a la bebé Que su pluma le hizo el remix John Luca Sí, John Luca Acabo de grabar con ese chamaquito de México Que propone Increíble Me gusta su música Las canciones que está haciendo Están muy buenas Los otros días Fuimos al estudio Lo felicité Grabamos un tema Ya grabamos el video Y está increíble Mira, eso no lo sabía No sabía que habías grabado También con John Luca Sí, ahí me gusta grabar La bebé número uno En los cuarenta de México Junto a Peso Pluma O sea, que el tío está on fire La canción está on fire Y está increíble la canción Y me gusta lo que están haciendo Los mexicanos están haciendo Un trabajo increíble también Y como que no había un mexicano Que representara el género tampoco El reggaetón Porque casi todos hacen corrido Como Peso Pluma Claro Pero John Luca Yo le dije Pero tú haces corrido Y él dice No, yo me enfoco más En el urbano En el reggaetón Y eso Y yo, ah, qué cool Yo creo que va a ser De los primeros Bueno, pero eso es una cosa Que siempre hará que el género Ascienda y crezca Y se fusione con otros estilos Dentro de la propia música latina Claro Yo qué sé Pues no era tan habitual Escuchar en las emisoras de radio Bachata Y Manuel Turizo ha cogido Ha metido la bachata Directamente desde Desde Colombia Con su bachata Y ahora en merengue También con Con marmelo O sea Que no es increíble Al final estamos fusionando Todas las músicas latinas Sí Se están fusionando Con la música urbana Sí, correcto Y se están reinventando Correcto Y creo que le dio Y también pues Rosalía Con el merengue que sacó Claro Que la pegó Durísimo también Este Y ahora Manuel Turizo Con la bachata Y el merengue también Yo creo que están de moda Nuevamente Y también tenía que pasar A los corridos Al regional mexicano Tenía que acabar pasando Eso Porque Hay una cosa que es muy bonita Igual que tú hablas de tu música Boricua Tradicional La que tú escuchabas Cuando eras pequeño Es muy bonito Que la gente joven No quiera perder las raíces De su tierra En el caso de México O de la zona Tex-Mex Estamos hablando también De muchos artistas Como Grupo Frontera Y demás Que son de la zona de Texas Pero que tienen dentro ese Igual que tú has dicho Yo nací en Connecticut Pero yo tengo mi sangre boricua Ellos nacieron en Texas Pero tienen su sangre mexicana Y eso es bonito ¿Verdad? Que mantengamos la raíz De la música De la tierra O como cuando Rosalía Se pone a cantar un poquito De flamenco Es increíble Y su música tiene eso también A pesar de que se urbana Ella siempre le mete Como que el sonido Se siente que es auténtico De acá de España Tú sabes Flamenco los bailes Como hace con las manos Tú sabes que eso es de acá Sí, sí De lo que nos sentimos Tan orgullosos también Porque son nuestras raíces También musicales Claro Hay que representar Y que no se pierdan esas raíces Y que sigan trascendiendo Tras generaciones Como tú dijiste Ahora los mexicanos Están haciendo esos corridos Y son los chamaquitos Que visten así urbanos Que sí, que sí, claro Sí, que no se están poniendo Los sombreros No, no, no No van con el gorro de charro Es que van con las gorras De béisbol Y con las últimas ¿Cómo decís vosotros? Remeras ¿O cómo le llamáis? Camisetas en España Camisetas Camisetas de las marcas más top Exacto Y están representando Igualmente la música La música de ellos Pero a su manera Se llaman corridos tumbados Corridos tumbados Corridos tumbados Es como le llaman Bueno, y háblame tú De tus proyectos para este año Parte también de conciertos Que sé que tienes también Algunos shows preparados Claro, mira Pues vengo con un álbum nuevo ahora Este O sea, esto será álbum completo Sí, un álbum completo A finales de año Este, como para octubre Más o menos lo voy a lanzar Se llama Niveles No porque me creo Que estoy en otro nivel Ni nada por el estilo Pero que tengo un concepto así Un concepto así Que es como Como si fuera Fuera de videojuegos Tipo Mario Así Ajá Pixelado Si ves las gráficas Que estoy lanzando De todos los temas Son pixelados Y las canciones En vez de ser número uno Quiero que diga nivel uno Whisky Coco Nivel dos Tal canción Nivel tres Tal canción Y ese concepto Hasta que llegues a Donkey Kong Y al final Algo así La batalla contra el monstruo Exacto Algo así ¿Quién será el monstruo? ¿Quién te vamos a tener que poner En la última pantalla? Vamos a ver quién es ¿A quién? No, no podemos decir nada todavía Intento sacárselo No, no lo suelta Jay Keelers No suelta Quien va a ser el monstruo De la última pantalla Pero ese es el concepto del disco Y por eso le puse niveles Y tengo buenas colaboraciones Entre ellas Pues ya han salido Whisky Coco Que va dentro del tema Que están Sony McTower Ahora voy a grabar un video Del nuevo sencillo Con Anita Que tengo algo con Anita Bien chévere Y Lenita Vare Que grabamos ahora el domingo Grabamos video por allá En la USA ¿Qué más tengo? Tengo un par de cosas Tengo pues Canciones de Justin Kille Solo también Muchos sentimientos Mucho reggaetón Yo le meto a todos Ustedes saben Que siempre yo Tengo canciones como Loco Que son tropicales En el disco tengo una canción así Que es ese estilo Esa onda ¿Ah sí? ¿El estilo Loco? Ajá El estilo Loco Que también me ha funcionado Muy bien Canciones como Cristina Que son más dembow Activo también Tengo ese tipo de canciones Y más reggaetón Como Colorín Colorado Etcétera El tipo de Colorín Colorado Tengo tres canciones Que voy a sacar En el disco Y voy a sacar Las primeras Después de esto Antes que salga del disco Y van a formar parte del disco Tengo un concepto Bien chévere Que quiero hacer Y voy a poner Tres canciones románticas Y quiero agarrar Como que la misma modelo Y que sea una historia De amor En las tres canciones Y que fluyan Una con la otra Va a ser algo Tengo algo en mente Bien bonito Para lanzar Eres un tío muy romántico Mucho reggaetón Y mucho dembow Pero luego después Cuando hablas de canciones románticas Se te ponen las pupilillas Así se te encienden Me encantan Me encantan las canciones Así como Colorín Colorado Que llenan al corazón Tú sabes Son canciones que La gente las siente Tú sabes Son cosas que uno vive También No todo es una fiesta Y un perreo También hay momentos De amor Hay momentos De desamores Hay que hablar de Hay que hablar un poco de todo El perreo te lleva al amor Y el amor Puede llevarte al desamor Puede llevarte al desamor Puede ser Depende ya Y después del desamor Más perreo Exacto El círculo vuelve El círculo vuelve Y vuelve y te enamora Te desamora Es la pesca a ella Que se muerde la cola Y ahí va todo Claro, ya entiendo yo eso La vida da vuelta Bueno, pues creo que Te lo vas a pasar muy bien Videoclip con Anita No te vas a aburrir Te vas a divertir mucho Demasiado Vamos a ver con qué viene Anita Videoclip con Anita Es fiesta segura Y con Anita Vare también Por supuesto Así que nada Te deseamos todo lo mejor Con ese álbum Cuando tengas los niveles Ya completados Te vienes Claro que sí Vengo para acá Promocionado Y hablamos Promocionar el nuevo álbum En España En Latinoamérica Y en Estados Unidos Y en Estados Unidos Eso Bien, también Por todos lados Vamos a estar promocionando Bueno, pues muchísimas gracias Por visitarnos Nos vamos a quedar con el remix De Whisky Coco ¿Vale? Ahora con el Osu también ahí Claro que sí Gracias a ti Que siempre es bienvenido aquí También en su casa ¿Vale? Al igual que Mike Towers Gracias Tony Bueno, Justin Yo que esta semana Me han cambiado la matrícula De la edad De la edad Sí, sí No se asusten No, de la edad Yo sigo aquí en los 40 Pero me han cambiado la matrícula Y precisamente en el fotocall Que me hicieron Mi familia ponía Nivel completado Siguiente nivel O sea que era Prácticamente era El título de tu próximo disco Sin saberlo Sin saberlo Sin saberlo Estaba ahí Todo en la vida Son niveles Yo digo también Por eso yo le puse niveles Porque todo es un nivel Que hay que pasar Pues hemos pasado de nivel Y vamos a por el monstruo De la última pantalla Vamos a cargarnoslo Muchas gracias Querido mío Vamos, gracias Jake Quiles Hoy los 40 Global Show Aquí está Whisky Coco Remix Gracias Suscríbete y entérate de todo